Hola amigas y amigos, hoy os presento una aplicación para sacar cálculos que se llama MyScript Calculator. Entramos en ella y aquí arriba tenemos los ajustes, noticias, tutoriales, etcétera. Vamos a ir ya a ver cómo funciona y vamos a hacer una sencilla multiplicación, ya veis. Vamos a hacer una suma, 1.000 más 700. Vamos a hacer una operación más complicada. 2, 3, por 5, más 4, 45. Ahí tenemos la operación. Podemos hacer raíces cuadradas. 5, 3, 2. Vamos a hacer otra. Y ya veis, es muy sencillo de utilizar. Simplemente debemos con el dedo escribir lo que queramos hacer y admite todo tipo de cálculos que sepamos hacer. Lo mío no son los cálculos, así que más o menos os he enseñado algo sencillo. Vamos por ejemplo, 7 entre 4. Bueno, espero que os haya gustado esta aplicación. No olvidéis darle un me gusta al vídeo, suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Nos vemos pronto con el próximo vídeo. Un saludo.